Hola Ángel, gracias por recibirme en lo que para mí este es tu ecosistema. Muchas gracias por la invitación. Un camerino, ¿no? Sí, aquí paso el mayor tiempo de mi vida. Y tengo uno en la casa también. ¿En serio? Sí, paso con luces y espejos todo el tiempo. Uno se preguntaría, ¿cómo nace un ángel? ¿Cómo nació y dónde? Luchando. Desde el primer día yo nací prematuro. Nací como a los siete meses y veinte días. Entonces, desde que nací, estuve en incubadora, estuve casi no vivo, pero sí desde que nací estoy peleando. A codazos. A codazos para buscar mi lugar, sí. Cuénteme, ¿cómo era esa época en la que usted nace en un San Francisco muy hippie? Muy hippie, muy, bueno, San Francisco siempre ha sido muy abierto, muy diverso, mucha cultura. Entonces, sí crecí rodeado de muchos gringos, mexicanos, hindúes, de todo. Tenía amigos de todos colores y sabores. Entonces, fue muy bonito porque no veía diferencias. Eran amiguillos y entonces sí era bonito porque uno aprende de todas las diferentes culturas. Sus papás costarricenses, pero que tenían algún tiempo de haberse ido a vivir a Estados Unidos. Usted nace allá. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención era algo que usted me comentaba, que usted decía, a mí me podían ver como Spirin González. Sí. Spirin González. Sí, porque, bueno, en aquellos tiempos, en las fábulas que habían antes, unos volaban, otros eran invisibles, pero el latino lo único que hacíamos era correr rápido, ¿verdad? De la inmigración. Entonces, era una ratilla que se llamaba Spirin González. Entonces, cuando en la escuela decían los apellidos, todos gringos, y venía yo y era González. Entonces, todos los carejidos se burlaron de mí, diciéndome Spirin González, pero que Spirin González por el resto de mi vida. ¿Y cómo fue la escuela y el cole? La primera parte muy bonita. Ya cuando entré al cole, ya sí todo cambió, ¿verdad? Cuando ya uno va desarrollándose y comenzando a buscar su identidad, para mí fue muy duro porque ya había que ser educación física, y yo no soy nada de educación física. Yo soy como, Doria, viene la bola, y yo la voy a agarrar, la quiero agarrar, y después me dijo, no, ¿verdad? Porque después me quiero una uña o algo. Y entonces nunca he sido de deportes, nunca me ha gustado, entonces era obligatorio, entonces yo me escapaba y ya empezaron los problemas con los carajillos, el bullying. Y yo siempre he sido así como delgadillo, flaquillo, entonces era como muy fácil usarme a mí de burla y fue duro, no crean. O sea, ese momento de abrirse espacio a fuerza sin ni siquiera haber dado su primer llanto, significó como una situación de vida constante, porque en todos los momentos en los que usted se encuentra enfrentado al mundo, tiene que sacar los codos para... Yo creo que empezó desde la casa. Mi papá siempre ha sido un hombre muy disciplinado, muy estricto, y yo crecí en ese tipo de hogar. Muy conservador. Muy conservador, mi mamá también. Un ambiente religioso, cristiano, evangélica. Entonces íbamos mucho a la iglesia, todo era muy estructurado, tomaba clases de piano, estaba en la banda, siempre estaba haciendo algo. Y entonces sí, siempre todo era muy estructurado y muy como casi, por decirlo de una forma militar, ¿verdad? Todo era muy ordenado. Entonces sí fue difícil porque ya cuando uno se comienza a rebelar en la adolescencia, ya uno de esas reglas, uno las quiere comenzar a quebrar, ¿verdad? Y yo me rebelé, yo también. Y te podían ver en el momento en el que te podían categorizar como pecado. Al día de hoy, no crea, pero en ese tiempo eran otros tiempos, el contexto, imagínate los ochentas, el SIDA estaba en las noticias, eran tiempos muy conservadores, Reagan estaba de presidente, entonces eran otros tiempos, eran otros tiempos y yo solo era yo. Eso sí es algo que siempre he tenido, o sea, yo no sé cómo ser otra persona, yo nunca he tratado tampoco, ¿verdad? De ocultarse. Sí, no, yo siempre me preguntaba por la reacción que la gente tenía hacia mí, yo no lo entendía, pero yo no podía, yo no aprendí como a tener dos personajes o estar dentro y ser, actuar, ¿verdad? Todo lo que más es pura vida. Y después estar de otro lado, ¿verdad? Como más alocado, ¿no? Yo solo era yo y eso le generaba a mucha gente reacción, sin yo saber por qué, por qué. Y consta que Ángel no es un fiestero. No, aunque sí tuve mi época. Yo vamos a ir a eso, yo vamos a ir a eso. Sí, sí, todavía no, pero sí. Hay una anécdota muy linda que es una oportunidad que tiene usted casualmente por llegar a acercarse al piano y en un momento determinado ir hasta Australia y estar cerca de la reina de Inglaterra. Cuéntame cómo fue eso. Fui a la Expo 88 en Australia, mi mamá me acompañó ese viaje y pudimos tocar la banda del cole para la reina Elizabeth. Mami andaba con una camarota de esos grandes de esos tiempos, ¿verdad? Grabando, qué linda. Y sí, fue una experiencia muy linda. Desde joven yo sabía que quería estar en el mundo del arte y la música, que siempre me ha apasionado. Entonces, sí, fue muy bonito. Vea qué curioso. A usted no solamente le persiguen las luces, sino también esa vinculación sistemática a tratar de embellecernos de alguna manera desde lo que significa en este caso el maquillaje. Y hay una anécdota que usted tiene a los 13 años con su mamá, cuando su mamá siempre estuvo muy ligada casualmente a lo que significan los cosméticos como tal, ¿verdad? Y a dos grandes empresas en un momento determinado. Muchas mujeres hacen su trabajo y a un lado venden maquillaje de catálogo. Mi mamá vendía varias marcas de maquillaje. Y entonces yo la, en un momento, un tiempo ahí, yo la asisto, me convierto en el asistente de ella. Pero sí hubo un momento donde ella la maquillaron y cuando íbamos al carro ella iba llorando. Y a mí me llamó la atención porque yo estaba fascinado viéndola donde la estaban maquillando. Entonces no entendía por qué iba llorando. Y me dice que ella se sentía tan fea y que quería lavarse la cara. Y a mí me llamó poderosamente la atención eso, que con el maquillaje eso la hizo llorar. Yo me recuerdo que le digo que cuando yo fuera grande que yo iba a aprender a maquillar para que ella no llorara más. Entonces ahí fue como el primer momento que yo tuve ese clic con el maquillaje. Pero fueron años después de eso que yo metí en clases de pintura. Y siempre, creo que mis papás, bueno, mis papás sabían desde mucho, desde muy antes de que yo era especial. Entonces ellos trataron como de alguna forma guiarme y ver a dónde yo caía y qué podía hacer. Y lo que eran colores, música, todo eso era lo que me llamaron, lo que es números, matemática, deportes. Eso no era lo mío. ¿Cómo llega a ser ese corte tan fuerte en el que de un pronto a otro usted se va de su casa y está en la calle? Me voy de la casa a los 18. Para todos en la familia era un tiempo muy difícil. Para mis papás, tanto para mí. Entonces ya me voy de la casa buscando, no sé, no sabía qué estaba buscando en ese entonces. ¿Libertad, no? Libertad, sí. Libertad, identidad, experiencias, oportunidades. Pero fue día y noche porque venía de vivir muy bien. Iba a la escuela, trabajaba con mis papás en un restaurante. Mis hermanas ya estaban casadas. Entonces yo soy el menor. Entonces, casi de un día para el otro todo cambió. Me monté en un carro, me fui manejando de San Francisco y llegué a Los Ángeles. ¿Se acabó la gasolina? Se acabó la gasolina, se acabó la plata, se acabó todo. ¿Y se llevaron el carro? Y se llevaron el carro. Y me quedé en la calle prácticamente arrimado. Me iba casa a casa, amigos, buscando una oportunidad de hacer no dormir literalmente afuera. Pero yo creo que cuando uno es joven todavía uno... Ahora no sé ni me explico cómo viví eso y sobreviví, pero cuando uno es joven y ya en ese momento sentí que lo había perdido todo. No había celulares, no había tecnología, no había WhatsApp, no había nada. Entonces usted se iba y se sentía que estaba lejos, ¿verdad? El mundo se sentía bien grande en ese tiempo y no... Pero estaba abandonado usted porque de alguna manera en ese momento hasta su familia no... No había nada de mí. ¿No? No, no, no. Era difícil. Estaba exiliado. Sí, era un tiempo muy rudo. Me recuerdo que pasaron... Hubo un caso muy famoso, Rodney King, que los policías se habían pegado a un muchacho y cuando lo encontraron no culpable hubieron peleas y todas las calles de Los Ángeles. Fue un tiempo muy difícil. Y en ese tiempo yo me devolví. Yo estaba viviendo allá, pero fue un tiempo muy duro. Encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Creo que esto ha sido siempre la... Estoy en eso todavía. ¿Sí? Sí. Hay algo que a mí me impresiona muchísimo y es una historia en la que usted pasa pegado a un teléfono porque usted tenía que tratar de venderse o de lograr... Mi versión de un celular, sí. Sí, su versión de un celular, su WhatsApp, un teléfono público. Un teléfono público. No había teléfonos celulares, entonces yo aplicaba en todas las tiendas y después el teléfono que ponieron de un teléfono público y yo le ponía a ese teléfono out of order, fuera de servicio y yo me sentaba todo el día esperando y orando que ese teléfono sonara. Esa era mi oficina. Y ahí me sentaba todo el día aguantando sol y todo, pero al fin me llamaron de algunos lugares, vendí zapatos, fui busboy, mesero, excelente mesero, por cierto. Y sí, fueron tiempos muy... Y así sobrevivía a ese periodo, digamos, de estar totalmente en el exilio, en la calle y sintiéndose abandonado y muchas veces yo supongo que solo también. Pero libre. Solo. Solo y libre. Explíqueme eso, porque hay veces la gente no puede entender cómo se puede ser solo y libre. Hay gente que prefiere el confort. Yo a veces siento que uno no puede ser libre si no está solo. Por lo menos en el caso mío, yo soy feliz estando solo. Creo que por lo que hago y donde me desarrollo, que siempre estoy rodeado de gente, cuando puedo estar solo lo disfruto muchísimo. No hablo, me encanta leer y todo lo que me gusta hacer solo, pero... Y además mi creancia fue muy así, de decir, yo fui creado a hacer cosas solas, de decir, tocar piano y todo lo que yo hacía leer. Y yo no tenía casi amigos, no socializaba. Entonces, era yo, yo, yo. Entonces, yo creo que... Si alguien estuviese pasando exactamente ese mismo momento y estaba viendo esta conversación que tenemos, ¿usted le diría que esa soledad le puede brindar la posibilidad de salir adelante? Por supuesto. Es que yo creo que solo en la soledad puedes oír tu niño interior, porque el niño interior no grita, él habla muy bajito. Yo creo que para uno escuchar lo que uno quiere hacer, la pasión que uno tenga adentro, ese fuego que uno quiere desarrollar, solo lo puedes escuchar estando solo. En esos momentos, una cosa es solo y otra cosa es soledad, ¿verdad? Hay gente que siente soledad, yo no siento soledad. Además tengo dos perros que amo que me mantienen ocupado, pero soledad ya es otra cosa. Eso tal vez me da de vez en cuando, viendo una película o algo, pero no siento tanto soledad. Yo me casé con mi carrera, me casé con lo que hago, entonces esa es mi relación. Yo dedico mi vida, mi carrera a lo que hago, a las mujeres. Eso es lo que amo hacer y eso es lo que me llena mucho, pero sí son dos. Hay tres hombres que en ese periodo antes de entrar al maquillaje le marcaron su vida, de algún modo. Uno es un pandillero. Sí, tuve una pareja que era pandillero, que no sabía que era pandillero. Eso fue un caso donde... Me lo imagino de jacket negra y fuertísimo el tipo. Sí, sí. Pero eso es normal en Los Ángeles, entonces yo lo veía como moda, no lo veía tanto como eso. Pero sí, eso tuve una experiencia terrible que costó salir de eso, pero eso fue uno y los otros dos. No, no, él te encerró, yo quiero que cuente eso. Ay, Dios mío. Sí, eso fue una situación también creo que de sobrevivencia. Me junté con un muchacho que según yo, yo estaba enamorado, pero bueno, uno cree que a esas edades, pero sí fue terrible, me encerró en la casa y estuve ahí encerrado. Terminé comiendo comida de perro y tuve que escaparme ahí tirando una silla de una... por la ventana y cayó encima de un carro y así me encontraron. Estaba con anemia, pesaba 90 libras. Fue una experiencia muy dura, muy terrible. Pero bueno, a escoger mejor. Era una versión de un momento determinado, aunque usted estaba solo, le hacía falta también esa otra parte que complementaba el afecto y ahí coincide con otra persona que le va marcando el rumbo hacia lo que a usted le gusta, que es el maquillaje. Casualmente en un bar, uno no diría que en un bar uno se va a encontrar alguien que le marque la vida, ¿verdad? Bueno, yo desde los 15, 16 años yo me comienzo a escapar y ir a las discos, ¿verdad? Ya en San Francisco. Comienzo a descubrir este nuevo mundo tan diferente a la que yo vivía. Entonces para mí era guau, era lo máximo. Entonces yo hacía todo y me escapaba y iba. Entonces cuando llego a Los Ángeles, había un montón de discos, ¿verdad? Y a veces muchos no cobraban, ¿verdad? En cierto, apenas abrían, entonces yo me metía en el disco y yo me quedaba hasta que cerraran, ¿verdad? Era mejor eso que estar en un carro o arrimado a algún lado. Entonces yo iba a las discos y todo y siempre había un show que hacían. Y entonces yo iba a ese show todos los jueves, estaba ahí de primera fila y veía el show. Y me voy haciendo amigo con la que animaba el show, que era una travesti. En mi ignorancia pensé que era una mujer, no sabía que era una travesti. Jasmine. Jasmine. Y ella me cambió la vida porque ella creyó en mí y me preguntó por qué siempre estaba ahí. y yo le comento de que no tenía dónde vivir y entonces estaba ahí. Entonces en ese momento me dice, venga, y me abrió la puerta de su casa. Me recuerdo el próximo día, sale el cuarto y era un hombre y yo me quedé impactado. Y yo me, ¿qué es esto, verdad? Entonces ya me fui educando y ella tenía un amigo que era director de una academia de maquillaje y me terminaron dando una beca y ahí fue donde digamos que ya yo entré en el mundo de maquillaje. Y aplicaste siete veces a la octava. Bueno, ya y después de que me gradué de ahí, de que voy ahí, había una tiendita que yo oía que salían muchachos y muchachas vestidas de negro y me llamaba mucho la atención, se llamaba MAC. Y era una línea pequeñita de cosméticos que estaba empezando, hoy en día todo el mundo la conoce, pero era una marca apenas empezando y yo quería trabajar ahí. Yo quería ser parte de ese grupo y entonces sí apliqué como siete veces y no me dieron el trabajo y yo les pregunté, ¿por qué no me lo dan? Y entonces me decían, ¿por qué le falta esto y esto? Entonces yo me iba a practicar y yo venía al mes y venía otra vez a aplicar y entonces ya creo que la octava vez me dieron el trabajo por necio. No, pero bueno, por necio, pues ya tienen el trabajo. Entonces sí, ahí empezó una nueva etapa para mí. Eso es muy bueno, Ángel. Eso es muy bueno. Más que bueno, yo creo que tengo el hambre y yo creo que cuando uno tiene el hambre de hacer lo que sea, uno le pone alma y corazón y yo creo que eso es lo que tal vez diferencia porque hay gente que hace las cosas solo por plata o que las hacen por fama, las hacen por reconocimiento. Nunca fue esa mi intención. Entonces era nunca ser una mujer llorar y cuando comenzaba a maquillar, la reacción que tenía con las mujeres y la conexión que tenían con ellas fue increíble y comencé, las mujeres comenzaban a venir a la tienda a maquillarse conmigo y no sé, comenzó algo, una... Una química increíble. Una química que al día de hoy... ¿Has maquillado a 19 meses? 19 meses Costa Rica, por ahí, sí. Yo siempre digo una broma, amo tanto a las mujeres que por eso no me acuesto con ellas, que es una conexión fuerte, pero no es sexual, no es... Y eso creo que hace la gran diferencia porque yo creo que las mujeres hoy en día hablamos y reciben tanto acoso de las mujeres, de los hombres que yo creo que eso es parte de lo que las mujeres aprecian y agradecen. Qué maravilla, qué maravilla. Una de las cosas que más me impresiona es que un ángel se encuentre a otro ángel. Y hay un tipo rubio, de ojos azules, quien le da a usted una palabra clave para seguir empujando la vida. Sí, una frase. Es la mayor venganza. Y en ese momento mi corazón estaba lleno de odio, de rencor, de miedos, de muchas cosas. Entonces cuando me hice esas palabras realmente me llegaron así como un 2.20. Se me lavaron en el cerebro y eso se convirtió en un modo de vivir. Yo necesitaba demostrárselo a mí, a mi familia, al mundo, de que sí merecía lo mismo que cualquier otro heterosexual. Porque a mí siempre se me ha juzgado por ser gay, por algo que no escogí. Entonces yo no entendía por qué algo que sentía yo no tenía nada que ver tenía que ser de lo que me... Dicen que por eso yo no iba a ir al cielo, que por ser gay no merecía amor, que por ser gay no merecía respeto, que por ser gay... Que pendejamos grande. Pero era el momento. Pero era el momento. Al día de hoy, ¿verdad? Después de estas últimas elecciones creo que es evidente que todavía mucha gente siente lo mismo. ¿Lo siente? Sí, claro. ¿Lo vive? Sí. ¿Día a día? Sí. Solo que ya no me afecta como antes. Qué pena. Sí. Leí los cuatro. Me acuerdo si creo que... Bueno, la vida no es justa. Yo creo que uno tiene que pelear un poquito más, darse a respetar un poquito más que tal vez otra gente, que tal vez tengan otras oportunidades o otras condiciones. Pero siento que le barajan a uno unas cartas y uno con esa mano es que se tiene que jugar la vida y tratar de sacar el mejor provecho de eso y no dejar que las circunstancias te hundan más bien. Yo decía, ah, sí, por eso no me dicen que no puedo hacerlo. Entonces, por eso es que lo voy a hacer. Entonces, eso ahí me encendió a mí de una forma. El destino. El destino. Sí. ¿Cómo se llega a la cima de lo que en ese momento para vos era un anhelo, que era estar en MAC, arriba, arriba? Yo creo que se hace a puro sudor, trabajo, disciplina, constancia, practicar todos los días. En realidad es muy sencillo. Lo leí una frase que es decir qué es lo que quieres hacer, averiguar cuánto cuesta y después pagar el precio. Entonces... Ha sido muy caro. Sí. Bien caro. Hay un trauma por medio, de hecho. ¡Uf! Traumas sobran. Yo creo que no hay dulces en ensalado y yo siempre digo que no hay arco iris sin tormenta. Y he pasado mis tormentas, pero también he visto el arco iris. Entonces, creo que es parte de la vida. Pero no llega un momento que no uno quiere más tormentas. En realidad nunca quiere las tormentas, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe si la tormenta va a terminar o por lo menos se siente que no va a salir nunca el sol. Pero yo soy algo que, los que no me conocen, soy fanático de las montañas rusas, obsesionado con las montañas rusas. Para mí unas vacaciones perfectas es ir a parques diversiones a montarme en montañas rusas. O sea, es algo que me obsesiona. A mí me encanta también. Por más alta y más rápida y mil vueltas, me encanta. Entonces, es un poco irónico porque mi vida ha sido una montaña rusa. Altos, bajos, curvas, de todo, pero al mismo tiempo ha sido muy emocionante. Cosas vividas que jamás pensé en mil años que iba a vivir. Pero sí, como con todo, yo creo que hay que probar un poco lo amargo para disfrutar lo dulce. Hay un trauma que le hace venir acá a Costa Rica. Sí. Y es el momento, tal vez, en el que usted se sentía más cómodo, aunque usted me decía que era un mundo muy superficial. Pues sí, el mundo de maquillaje o la belleza a veces se puede tornar superficial. Hay muchas áreas en el mundo de la belleza para trabajar desde televisión, revistas, con celebridades, con fotógrafos. Entonces, hay muchas áreas. A mí tanto lo que es moda y todo eso nunca me ha llamado tanto la atención. A mí siempre me ha llamado la atención trabajar con artistas musicales. Eso es como lo que me ha encantado. Y pues he podido trabajar con varios artistas que admiro, que me gustan mucho. Pero sí, estando en Nueva York, sufro un ataque y una violación. Entonces, a los 26 años, mis papás se habían venido a pensionar a Costa Rica el año anterior de ese. Fue en el 97. Y me vine en el 98 a Costa Rica. Según yo, a sanar, a procesar. Y lo que pensé que iba a ser un mes se ha convertido en 20 años. De ahí no me regresé. Qué complejo para un costalvicense que hablaba mucho mejor inglés que español. Venir a un país. Y lo hablaba mexicano también. ¡Órale, güey! ¿En serio? Sí, todos mis amigos eran mexicanos. Bueno, en Nueva York veo latinos hablando totalmente de verdad diferente, gente de negros hablando español. Yo no lo había visto en California. Y eran de República Dominicana, o de Puerto Rico, o cubanos. Entonces, sí, de donde uno va y el español es muy diferente. Pero llego aquí, sí. Era un shock. Yo me recuerdo llegar aquí porque pensé, ¿quién se va a maquillar aquí? Mucho, ¿verdad? Mucho un brillito, bloqueador solar y ya. Y eso es lo que hago. Yo no soy abogado, no soy doctor, no soy ni estilista. Puedo hacerle cosas a pelo, pero yo soy maquillador y eso es lo que me gusta y eso es lo que me apasiona. Entonces, obviamente, el mercado laboral era bien limitado y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y esto es en el 98, ¿verdad? Antes del internet y revistas gringas que vinieran aquí. Todo era otro tiempo. No había marcas de maquillaje casi. Era muy limitado. Entonces, sí, era otro mundo y... Hasta los medios de comunicación, entonces, eran poco o casi mínimamente profesionales en esa área estética, digamos. Sí, todavía no había entrado High Definition, no había la tecnología que hay hoy, ni internet para... ¿verdad? Entonces, sí, eran otros tiempos. Era muy limitado. ¿Cómo pasa usted a la sabana en Canal 7 a maquillar a toda la gente del noticiero y que se convirtió en una muy buena relación con muchos colegas? A mí, la persona que realmente me... que vio algo en mí en ese momento fue un compañero al día de hoy, Frank Sosa, que él me vio... Frank, sí. Todo el mundo conoce a Frank. Él me vio maquillando en un evento y me dijo que si podía venir al canal a dar una capacitación. Vine y en esa semana de la capacitación se había ido el director del noticiero de aquí, no me recuerdo el nombre, y me dicen que viene una pareja... Guillermo Fernández era en aquel momento. Ok. Don Ignacio Santos y Pilar Cisneros. Yo no sabía quién era, nunca había escuchado esos nombres en mi vida, pero los llego a conocer muy bien, se convierten en muy buenos amigos y al día de hoy les tengo un gran cariño, un gran amor y respeto a ambos. Es súper curioso porque ahora están muy enfrentados o al menos por declaraciones que ha dado Doña Pilar y usted siempre le manifiesta un cariño a los dos por igual. Muy amplio. Yo creo que, bueno, lo de ellos es totalmente de ellos, no tienen nada, yo no tengo nada que ver ahí porque yo creo que toda relación es entre dos personas y yo a ellos les agradezco tanto al día de hoy que me hayan dado la oportunidad, que siempre han sido conmigo respetuosos, cariñosos y siempre me... Era romper mucho, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Sí. Llevar el camerino a maquillar de algún modo. Sí, sí, porque era un tiempo donde todavía ni se decía la palabra gay y yo enchaba, ¿verdad? Y hola, what's up? Y entonces sí era un poco como... Yo era... Yo no... Bueno, sí soy conservador, pero como le digo, siempre soy yo, entonces no lo edito para nada. Y no era difícil o de repente usted no sentía como... como que los mismos compañeros podían sentir algo chocante o... o alguna interferencia. No, y sí, me lo demostraron. O sea, la discriminación la podemos encontrar a todos los niveles. Lo que pasa es que como he lidiado con eso toda mi vida, creo que ya como que uno va aprendiendo cómo manejarlo, o cómo procesarlo, o cómo llevarlo. Pero como le digo, yo creo que yo sí he tenido... He sido consciente de que tengo que ser más profesional, más... que hay que bonito maquillaje, ¿verdad? Yo sabía que yo tenía que demostrarlo y darme mi lugar. Vea que impresionante porque usted trata de darse su lugar, usted se da fuerza de codos, la posibilidad de salir adelante. Es una persona que aunque va a cruzar la calle, mira a la derecha, a la izquierda, siempre se va a aventar. Y atrás también. Es cierto, es cierto. Uno no sabe en qué momento... Tengo ojos atrás de mi cabeza también. ¿En qué momento lo quieren matar a uno por cualquier lado? A nadie le gusta ver la gente bien. Muy poca gente. Muy poca gente. Le gusta ser recordado donde no están. Mientras que mis amigos estaban casando y teniendo hijos, yo estaba trabajando. Mientras ellos estaban haciendo su vida, comprando casas, yo estaba trabajando y practicando. Entonces, yo creo que en una vida uno puede tener todo lo que uno quiere, pero no al mismo tiempo. Entonces, yo creo que... Yo creo que todo es como relativo a lo que usted... Pero vea qué impresionante. Usted venía llegando en el 98. Y de inmediato, siete estrellas le abren la puerta. Bueno, como pasó ahí fue... Bueno, doña Pilar, en nuestras tertulias de maquillaje todos los días, ella comenzó a ver mi personalidad y las cosas que decía y mi pasión ante todo del maquillaje. Entonces, Pilar me dice, usted debería estar en televisión, deberías ayudar a las mujeres y tratar de darle tips y todo. Entonces, yo empecé ahí en una sección con Evelyn Fashler que se llamaba Borrón y Cuenta Nueva. Y ahí comencé a salir en tele. Yo ahí medio con el editor editábamos y ahí mis ideas y le poníamos música y todo y cambiábamos imagen, íbamos a diferentes lugares y fue muy, muy lindo. Y de ahí fue que me pasó a siete estrellas, que fue toda una experiencia en sí porque igual yo todavía era muy pollito. Borrón y Cuenta Nueva, se llamaba a ese trabajo con Evelyn Fashler, ¿verdad? Sí, la primera fue Borrón y Cuenta Nueva, después Siete Estrellas. Ocho meses más o menos ahí en Siete Estrellas. Que recuerdo que la prensa te daba durísimo en aquella época. Sí, me decían pinza loca. Y me da tanta culera que me decieran eso, que me llamaran así. Porque como siempre, al gay o a la mujer, siempre la forma que tratan de bajarle a uno es llamándolo a unos nombres, ¿verdad? O playo, puta, o esto, o el otro. Y creyendo que con eso le van a, lo tratan de minimizar a uno. Bajarle a uno el piso, por decirlo de una forma. Entonces, sí, fue una cosa que me afectó por inmadurez, por tonteras. Y duré ocho meses y me fui para Estados Unidos. Y estando allá, pues, me recuerdo, tuve la visita de Doña Pilar y me di cuenta que yo quería regresar. Hay que contar eso en detalle porque es súper simpático que usted, después de ocho meses haciendo Siete Estrellas, se va para San Francisco otra vez. Sí, y después recibe una llamadita. Usted en su casa le toque la puerta a Doña Pilar. De ahí, mi hijo. Bueno, en realidad, en realidad llegué al aeropuerto. Me recuerdo que llegué al aeropuerto y los topé en el aeropuerto. Y sí, ya después fuimos a ver todo San Francisco y todo. Y me di cuenta que yo quería regresar y que aquí es donde tenía que estar. Entonces, de ahí estuve ocho meses, seis meses en Estados y me regresé otra vez. Y entré a Buendía. Y ahí entro con Edgar y Adriana. Y en Buendía estuve como... 17 años más o menos. Bastantes años. Sí, como 17, 16 años. Estuve en Buendía. ¿Y cómo ha sido esa llegada, esa estadía y al día de hoy? Porque tal vez al principio usted podía sentir esas cosas que de repente los compañeros o personas que no le conocían le podían poner etiquetas. Ahora la convivencia y también la Costa Rica ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado también esa convivencia? Sí y no. Yo aún siento Costa Rica bien conservador. Y tal vez lo que pasa ahora es que me importa mucho menos, sin afán de sonar arrogante, pero ya no le pongo tanta importancia a lo que piensa la gente de mí. Antes eso era algo que predominaba, ¿verdad? Viniendo del dicho, ¿verdad? El éxito es la mayor venganza. Ya yo no siento ninguna necesidad de venganza. Yo creo que más bien cuando uno perdona a los demás y más importante se perdona a uno mismo. Porque creo que yo he sido mi peor enemigo. Yo he sido mi juez más grande, mi crítico más grande. No necesito que nadie me baje el piso porque yo me lo puedo bajar yo mismo. Entonces, así como uno va madurando y creciendo y le van ascendiendo arrugas, así le van saliendo la experiencia a uno y la madurez de no tomar las cosas personal y de hacer las cosas y entregarlos al universo sin esperar qué reacción. Con mis compañeros y con mi equipo de maquillaje me llevo súper bien. Es una segunda familia para mí. Yo las amo y las adoro a todas. Y creo que ha sido muchos años de aprender. Porque no creo que era solo personalidad, era también una cuestión cultural. Yo me recuerdo que yo llegaba al canal y yo no le hablaba a nadie. Yo andaba con mis anteojos y mi café. Y yo entraba, llegaba al camerino, yo no saludaba a nadie. Me ponía mi bolso, me retocaba. Y ya cuando yo estaba listo, entonces, hola, ¿cómo están todos? Ya para ese entonces todo el mundo me odiaba. ¿Verdad? Porque yo no había saludado desde entrar. Ya aquí es diferente. Aquí, hola, ¿cómo está su mamá? ¿Cómo está su tía? Y hay que hacer todo un saludo antes de poder aterrizar con el bolso a su estación. Entonces, sí, culturalmente también era muy difícil. Y como a veces no me expreso como quisiera en español, como me expreso en inglés, entonces, a veces me quedo callado. Y también yo no oigo este oído. Entonces, mucha gente me habla y yo no los oigo. Porque la gente no sabe que yo perdí el oído ese, entonces, o el sonido del oído. Entonces, eso también me ha generado problemas. Pero tengo solo amor ahora para la gente. Y también Costa Rica le sirvió en ese tiempo para coinciliarse o tener la posibilidad de reencontrarse con sus papás. En una etapa muy diferente, no aquellos 17, 18 en los que uno podría decir, Ángel sentía en su corazón una tenacidad muy fuerte, unas ganas de surgir, pero también un gran dolor de estar enfrentado con sus papás. ¿Y cómo fue esa forma de conciliarse, de reencontrarse? Yo creo que, bueno, yo también, un poquito, doña Pilar tiene un poco de, siento en que mi familia, comencemos a conversar y hacernos preguntas difíciles. Mis papás comienzan a ver la reacción que tienen las mujeres y la gente conmigo. Vamos a lugares y la señora me, que si una foto, que esto, entonces mis papás comienzan a tener que cuestionarse porque me vengo a ser conocido como en el país de ellos, ¿verdad? Entonces, sus hermanos, mis tíos, toda la familia y todo eso. Para ellos también fue unos años de procesar y ver que, y algo que yo he querido es que yo soy más que ser gay. O sea, yo soy una persona y tengo muchas otras cosas. Entonces, yo creo que ya tuvieron que ver que no era solo este título o esta etiqueta, que yo era muchas cosas, soy tío, hermano, muchas cosas. Entonces, ellos tuvieron que, y todos juntos trabajamos. Aceptarse. No sé si usaría la palabra aceptar, a respetarnos. Yo creo que mis papás nunca van a aceptar el homosexualismo como tal, ni de su hijo ni de nadie. Entonces, no era algo personal. Yo lo tomaba personal. Pero sí aprendieron a quererme como soy. Ellos saben que lo soy, obviamente. Pero eso es algo igual para mí. Es algo, aunque es una gran parte de mi vida, pero también no es todo, ¿verdad? Yo creo que es... O sea, comer en la mesa con tus papás y con una pareja y ser afectuoso mientras están comiendo es imposible. Pues yo creo que no lo haría ni si fuera con una esposa. O sea, yo no creo... Ser afectuoso cuesta que yo sea afectuoso en general, pero soy afectuoso con mis perritos, pero hasta ahí. No sé, mucho de... El efecto lo guarda para la intimidad, entonces, Ángel. Sí, sí. Yo tengo como muy... Yo soy muy estructurado, pero yo tengo muy definido mi vida profesional y mi vida personal y privada. Y fuera con una mujer o con un madre o con quien fuera, siempre sería así. Porque yo no me gusta mezclar las cosas. ¿Cómo, estando involucrado tanto en la vida del entretenimiento, usted ha logrado blindarse? Sí. Porque a usted le sobran invitaciones y nunca está vinculado a eso. Más bien, todo lo contrario. Parece que a usted le gustan las luces en el momento en el que es ser, pero en el que es hacer. O sea, está en otro lado. Sí, eso es extraño porque me muevo en un mundo donde hay cámaras y luces, como usted dice, pero yo le huyo a las cámaras y a las luces. Yo nunca pensé que siendo maquillador yo iba a llegar a ser conocido. O sea, nunca era el maquillar, el maquillar nunca era conocido. Estábamos detrás de los bastidores, viendo ahí por la cortina. Pero te estoy hablando en un contexto antes de las redes sociales, ¿verdad? Y hay un antes y después con las redes sociales. Así es. Entonces, antes uno maquillaba, no habían filtros. Uno tenía que maquillar y tenía que quedar perfecto en persona, ¿verdad? Tenía que verse lindo en persona. Entonces, siempre eso era la intención, ¿verdad? Y volviendo a ese que no hacer ninguna mujer llorar. Entonces, nunca quería generarle ningún trauma a ninguna mujer. Pero yo era con las redes sociales y con todo, todo cambia. Y ahora es como, para muchos la intención es ser famoso. Se maquillan para ser conocidos. Hasta quieren ser más conocidos que los que maquillan, ¿verdad? Uno solo añoraba tener tal vez un día un cliente que fuera conocido y uno maquillarlo. Si ya con eso yo me daba por satisfecho. Llegar a ser conocido fue algo que al día de hoy no es algo que manejo muy bien. No me gusta esta atención hacia mi persona. Si hay eventos o casi yo no voy. Si sé que hay prensa y lo evito por mil. Yo quiero que hablen de mi trabajo y de lo que hago. Ahí está lo mío. Pero no tanto yo, qué hago, con quién lo hago. Y si no lo hago, eso me parece que... Y doy mucho. Doy tanto de mí que me gusta dejarme algo para mí. La fama quema. La fama quema. Sí. Sí. Es extraño porque tengo un pleito con eso. Porque siempre oigo a los ticos, en Costa Rica no hay famosos, solo conocidos. Siempre me da un chichón oír ese comentario porque digo, ¿por qué un tico no puede ser famoso? ¿Acaso no puede? O sea, cualquiera puede ser famoso. Es que eso es lo que pasa. O sea, cualquiera. Usted puede matar a alguien famoso mañana y está en todas las portadas del periódico. O sea, ser famoso... Porque eso es famoso sería más lo importante. Pero sí hoy en día, en general, en la cultura hay una obsesión con el reconocimiento. Ya no del trabajo tanto, sino de uno, la persona, ¿verdad? La gente compra likes, es una obsesión de tener seguidores. Y me incluyo dentro un poco de eso porque uno que tiene tal vez un poquito más edad que no creció con eso, uno está todavía haciendo esa transición del chip, ¿verdad? Porque tomarse autofotos no era algo que uno hacía antes. Le hubiera parecido uno muy extraño. Le habría una cámara y darle vuelta y tomarse una foto. Pero bueno, eso es lo que vivimos hoy en día y hay que hacerlo porque si no estás out, como se dice. Además había que revelarla y había que perder mucho tiempo para saber que la foto había quedado. Y uno abría y se revelaba la foto y no había ni una sola foto. Pero sí, entonces, esto de ser conocido sí es algo, es todo un mundo extraño. Porque la gente siempre habla cómo la fama cambia al famoso. Pero nunca la gente habla cómo cambia la gente hacia un famoso. Y creo que esa es la parte porque... Es que directamente las empresas, con la cantidad de seguidores que tiene una persona como usted, de inmediato le ofrecen, puedes pasar en tus redes sociales, en una de tus historias, este producto. Sí. Y bueno, como usted dice, la fama quema. La fama quema. Y la fama cambia a la gente. Y lo cambia a uno y cambia a todo el mundo. O sea, y es un anhelo de mucha gente llegar a ser eso independientemente por qué, si no es simplemente serlo. Entonces, yo creo que hay más en la vida que solo eso. Pero sí creo que hay una... En todos que queremos ser reconocidos por nuestro trabajo. Y en eso sí me declaro culpable. De que me encanta cuando digo, ¡ay, qué lindo ese maquillaje! O la dejó divina. Claro, eso se siente bonito. Vea, usted siempre ha admirado mucho a Madonna y a Oprah. Oprah, sí. Pero le tocó, por esas casualidades de la vida, cuando el presidente Barack Obama visita el país, maquillarlo. Sí. Yo siempre me he preguntado, ¿qué conversa uno con alguien famoso en el camerino mientras le maquilla? Porque son minutos. Cinco minutos, tal vez. Fueron tan rápidos. ¿Qué conversé con Obama? Me preguntó que qué playas recomendaba. Yo le pregunté si había venido Michelle, su esposa. Y me dijo que no. Me felicitó que leí el inglés. Entonces, yo le dije que yo era de allá. Ah, bueno, ok. Pero vieras, qué increíble. Algo que me llamó mucho la atención es que él entró, ¿verdad? Bueno, yo estaba que me iba a desmayar. Yo no podía ni casi pararme porque estaba que me desmayé. Las rodillas me temblaban. Yo estaba que sudaba. La noche anterior no había dormido. Al días previo a eso, yo pensé que me estaban haciendo una broma en el Chinamo. Entonces, yo no lo tomé muy en serio. Porque usted se puede imaginar que lo llame y dirá, ¿usted cree que puede maquillar Obama este sábado, verdad? Y uno dice, sí, madre, por ahí. Entonces, yo pensé que era una broma. Ya como dos días antes me llamaron en la Casa Blanca. Y ahí ya como que todo cambió. Y ya. Me impactó que cuando yo le oí la voz que él venía en el pasillo, ya uno, todo el mundo tiene, verdad, así, derechito. Y entra y me dice, you must be angel, ¿verdad? Y yo me quedé que yo no podía creer que presidente Barack Obama me está llamando a mí por mi nombre. Eso me impactó a todo. Y a todo el mundo lo llamaba por su nombre, ¿verdad? Entonces, yo decía, wow, o sea, para mí eso es como un detalle tan... Uno lo valora tanto, ¿verdad? Se siente uno tan especial. Y con tanta gente que él conoce, eso... Y cuando terminó, me dijo, angel, good job, ¿verdad? Y yo, bueno, obviamente nunca se me va a olvidar esa experiencia. Pero alguien muy carismático. ¿Cercano? Súper, súper accesible. ¿Cariñoso? Sí, sí, muy cariñoso. Me habían dicho que no podía pedirle una foto. Obviamente, yo tenía la cámara ahí esperando, la Canon ahí, esperando que por favor me dejara tomarme una foto y me ofreció la foto. Pero cuente cómo fue eso, porque es súper simpático. Es que él me preguntó la foto y yo de los mismos, yo cuando estoy nervioso, yo siempre hago bromas, yo soy muy bromista. Entonces, cuando él me dice, you want a picture, ¿quieres una foto? Yo le digo, no, it's okay, ¿verdad? Entonces, se quedó como el algodón. Me estoy rechazando. Y él se murió la risa. Y de los mismos nervios, yo también, entonces, nos tomamos varias fotos y fue muy bonito. Fue una experiencia increíble e inolvidable. Obviamente, eso me marcó mucho, esa experiencia. Bueno, pero ha tenido experiencias con muchos artistas. Acá mismo nos acompaña Jennifer López. Una de las mujeres que para mí canta más lindo, esta mexicana, Yuri, también fue una linda experiencia para ustedes. Ahora Laura Piscini fue una de las últimas que también... Para mí, Yuri y Jennifer López en realidad son dos mujeres. Yo siempre he sido atraído a mujeres fuertes, ¿verdad? O sea, empezando con mi mamá y las mujeres, mis hermanas. Me encanta la mujer que tiene carácter, que persigue la vida en medio de tanto machismo y tanta violencia. Entonces, Yuri me recuerdo desde como cinco años, estando en la sala, viendo siempre en domingo con mi familia, viendo a Yuri. Entonces, haberla maquillado y conocido para mí fue algo... Yo no sé, yo ni podía ponerle... Además, que ella se iba a maquillar solita. Sí, fue pura casualidad. Llame a Ángel para que... Fui con Tais Alfaro a hacer una entrevista y ella se iba a retocar y le dicen, no, no, Yuri, este muchacho es maquillista. Hermano, ¿me ayudas? Y yo... Hermano. ¿Cómo qué? Yo... Por supuesto. Entonces, sí, Yuri fue increíble. Jennifer López también. Pero cuando maquillé a Jennifer no era así la J-Lo que era ahora. Era una chica que estaba surgiendo apenas en Nueva York. Era una artista local todavía. Entonces, pero sí teníamos varias cosas en común en nuestra conversación. Hijos de primera generación de inmigrantes. Más latinos que... Imagínense, López, apellido de mío González. Y no hablamos tan bien el español. Tener esa cultura latina, pero padres que querían a veces americanizar un poquillo a uno para no que sufrir la misma discriminación que tal vez ellos han sufrido. Entonces, y teníamos el mismo gusto en los chicos. Entonces, sí, era así. Musculosos. No, a mí no me gustó así. Pero sí, muy buena gente, muy linda. Y también una persona que sabe lo que quiere. Y que se veía el ángel que ella tiene. La fuerza que lleva dentro también. Sí, sí, bastante. Qué impresionante, Ángel. Qué impresionante. Sí. Así que después de maquillar a Barack Obama ya... Sí, vieras que después de Obama lo que me pasó fue... Bueno, lloro mucho. Y una cosa que hice después de esa experiencia fue arrodillarme y llorar y darle gracias a Dios por haber vivido esa experiencia porque para mí fue algo como surreal. Fue como una película. Y me recuerdo que oí la voz de Dios o una voz decirme en inglés, enjoy the ride. No sé cómo se interpreta eso en español. Disfruta tu viaje. Disfrute tu viaje. Y cómo lo interpreté eso fue un poco lo que he contado de que sea por necesidad o por obligación. Yo era una obsesión de lograr mis metas que algo que tal vez no hice en el proceso fue como disfrutar los logros cuando pasaban. Yo hacía algo... Por vivir la vida tan trepitante. Y por siempre querer más y más y más y más y nunca estar satisfecho con lo que tenía. Entonces creo que casi que se convirtió en obsesión. Entonces cuando pasó esto y oí eso, de verdad que fue para mí como sí, porque fue un momento reflexivo. De que ahí en adelante sí como que mi vida cambió para mí a lo que yo ya le ponía importancia. Pues tienes que disfrutar más tu viaje. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy disfrutando bastante. Sí, ya este año me he dedicado a mí, me di un año sabático, el 2018. Y realmente me dediqué a viajar, a buscarme a mí. Y creo que también se puede llamar los crisis de los 45, que, bueno, ya voy casi para los 47. Hace dos años de crisis. De ver qué quiero hacer, qué quiero seguir desarrollando y hacia dónde me visualizo. Esa distancia entre la fama y la crueldad en momentos determinados tiene sorpresas en la vida. Y en el caso particular de una experiencia que vivió usted, inclusive hace pocos años, fue que un día unos tipos le asaltan. Me secuestraron dos tipos vestidos de policía. Sí, eso me marcó bastante. Y aunque no lo golpearon, ni le hicieron más que afectarle algo que es lo que ellos trabajan verdaderamente y es emocionalmente, ¿verdad? Le obligaron a maquillar a su esposa en la noche, después de usted haber pagado su propia recompensa. ¿Cómo maquilla uno a una mujer de un capó? No me recuerdo. Fue terrible. Yo no sé ni cómo lo terminé. No sé ni cómo... Eso es una tortura. Sí, sí, es una tortura, es un trauma. Creo que parte de mi pleito con esto de ser conocido y todo tiene que ver mucho con esa experiencia porque es extraño que usted vaya a lugares y la gente se le quede viendo a uno. No, entonces a mí no... Se me llena el ego pensando, uy, la gente me conoce. Yo lo que estoy pensando es que si me están siguiendo o que... Sí, ¿verdad? Muchas veces lo siento con amor cuando las mujeres me vienen y me hablan y todo. Ahí no hay problema, pero hay situaciones que uno no puede controlar. Si va a lugares, al mall o a un concierto, restaurantes. Entonces, sí es algo que tengo que manejar día a día. Sufro de ansiedad. Soy un poco nervioso. Y sí, mi vida es muy... Me protejo mucho, me cuido mucho y... Es parte de... Usted me dijo, yo soy un ángel de pocos amigos. Ah, sí. Sí, no tengo muchos amigos. Por lo menos los amigos que tengo son muy buenos, son pocos, son amigos de años, ¿verdad? Muchos están fuera también. Muchos no viven aquí, algunos sí. Y muchas personas que han creído en mí cuando yo no creía en mí, que me han dado la mano. O que me han corregido, o que me han dicho las verdades en la cara, ¿verdad? Yo creo que el amigo verdadero es el que le dice las cosas duras en la cara, pero habla bien de vos detrás de su espalda. Y entonces, tengo varios amigos muy buenos. Mi equipo del canal también de maquilladoras que yo adoro. Son todas como hermanitas para mí. Entonces, sí, tengo mucho amor. ¿Quién es el amor de la vida de ángel? ¿Quién es el amor? Dios. Sí, porque Dios para mí ha sido inculcado desde que tengo razón de ser. Le tuve mucho temor a Dios por muchos años. ¿Por qué ese Dios que ustedes le enseñaron a amar en un inicio era un Dios? Que juzgaba. Que castigaba. Para mí siempre ha sido encontrar mi relación con Dios y ser gay y cómo unir esas dos cosas. Ha sido una, ha sido un reto para mí porque yo me considero cristiano, me considero una persona creyente en Dios y para muchos gays eso suena como, ¿qué? ¿verdad? Eso es imposible. Pero yo sí lo veo posible porque yo sé que Dios me ama y me ama siendo gay. Y el amor de persona aquí física no le voy a dar el crédito. No voy a decir el nombre. Fue, fue, fue. Fue el amor de mi vida, pero también fue. Eso quiere decir que todavía su corazón está abierto para seguir amando. Yo creo que eso siempre, eso nunca se puede perder. El amor, siento que lo cura todo. El amor es la forma en que usted va a conciliar un problema. Y amor viene de muchos tipos, ¿verdad? Mucha gente solo cree en el amor romántico de las películas, pero amor es perdonar a alguien que lo haya lastimado. Amor es tener amor propio, respeto. Eso tuvo que perdonar a sus papás también. Sí, ellos también a mí, ¿verdad? Y yo a ellos. Pero sí, yo creo que esa es la única forma de no vivir amargado y no vivir lleno de odio y de sus rencores. Además que soy muy vanidoso y tener odio y todo eso en el corazón lo hace verse mayor ahora. Entonces, yo creo que hay que tener luz, hay que tener esperanza, hay que tener perdón para poder uno estar liviano en la vida. Es la única forma que he podido soltar esas cadenas, esas ataduras, ¿se dice? Ataduras. Es perdonándome a mí por todos los errores que yo he cometido. Un placer conversar con un sobreviviente. Gracias. De verdad que gracias por permitirme estar con usted después de que era como 1998 cuando usted estaba en Siete Estrellas y en algún momento quise conversar. Así que tuve que esperar 20 años nada más. Wow. Gracias. Muchas gracias. De verdad que un placer. El placer es mío, muchas gracias por invitarme y un gusto. Y pues aquí seguimos a ver qué nos preparan los próximos 20 años. Muchas gracias. Espero que se conserve la amistad. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.